En el vídeo que tenemos hoy vamos a vivir la experiencia Minecraft en Brookhaven. ¿Conseguiremos el levante? Espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. TodoRoblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Creo que todo el mundo conoce Minecraft, así que este vídeo os va a encantar. Recuerda suscribirte para formar parte del Team Loki. Si ya lo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Y también recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. ¡Vamos con el vídeo! Creo que la ropa de Steve me queda bastante bien. Puntúen el outfit en los comentarios porque esa persona conduce al revés. Bueno, vamos a intentar buscar gente. Adopto niños. Bueno, pues yo voy a adoptar niños para vivir la experiencia de Minecraft y que vengan a jugar conmigo. Así que tocamos el timbre. Siempre la guardería. Creo que hay un niño que no quiere ir a la guardería, ¿eh? Así que a ver si lo sabré. Vamos a buscar aventureros. Aventureros que vengan a vivir Minecraft. Señora, ¿por qué se tumba en la cama? No, lo primero. ¿Por qué hay una cama en la puerta? Vale, la señora se acaba de pegar un golpe. Bueno, busco a esta gente. Por favor, que quieran vivir la experiencia. Así que si alguien quiere, perfecto. Eres Steve. Le vamos a decir que sí. Sacamos el hacha. Bueno, que es que aquí no hay pico. Así que el hacha será pico, espada y todo. Vale, está flipando el chaval. ¿Eres el de verdad? ¿El Steve de verdad o el Loki de verdad? Bueno, soy el Steve de verdad. Me encanta el Minecraft. Pues perfecto. Aquí tenemos un fichaje. A ver si se quiere venir. Sí, aquí lo tenemos. Vámonos. La gente que la guardería, pero este chaval no quiere ir. A ver, señora, por favor, ábrenos. Tengo aquí un hacha, pero no es de diamante. Así que no puedo abrir la puerta. Por favor, ábrenos. Me voy a tumbar en la cama. No, no, creo que esto ha sido... Creo que esto ha sido mala idea. Estoy flotando. ¿Esto qué es? Brujería. Estamos con una maga. Bruja. Señora, por favor, abra la puerta para yo poder ya irme con esta persona. Con este crack que hemos fichado. Vale, muchas gracias. Se agradece. Vale, lo primero de todo. Bueno, aquí tenemos a un policía. Señor policía, yo no he hecho nada. Este policía, le vamos a decir que es un creeper. Es un policía vestido de creeper. No, o un creeper vestido de policía. Claro que sí. Eh, sí. Vale, no, no es peligroso. A ver, chaval. Campeón. Crack, te hemos adoptado. A ver, tienes un hacha, tienes el pico. Vale, pues se lo vamos a dar. Perfecto. Aquí hay que ir perfectamente equipado. Así que toma y espero que estés listo porque tenemos que ir a hacer muchas cosas. Tenemos que pillar madera, tenemos que preparar la cama. Muchas, muchas cosas. Pero tú, ¿por qué estás en Bruja? Pues a ver, he cambiado de juego. ¿Y no te gusta tu juego? Sí que me gusta, pero he querido vivir también aquí en Minecraft en Bruja. Como si me he escapado de Minecraft. Ahora estamos listos ya para ir a por madera. Así que, atento, preparado, confío en ti. Vamos a abrir. ¿Cómo que madera? Tengo 8 años apenas. Pues madera para craftear. ¿Tú has jugado a Minecraft? Y hacer las camas y hacerlo todo. Vale, vamos a... ¿Por qué? Madre mía, qué golpe le hemos pegado a esta chica. Estaba ahí escuchando la conversación y se ha llevado un portazo. Bueno, perdona, eh. A ver, vamos a ello. Vamos a ver, este árbol, ¿lo veis aquí? Pues vamos a picarlo, ¿vale? 3, 2, 1. Aquí estamos ya buscando madera. Bueno, la estamos picando. No tengo fuerzas ya, pero si acabamos de empezar, hombre. ¿Qué somos, cabezas pipa o personas? Bueno, pues vamos a por comida. Vamos a por comida, a por energías con este pana. Y ahí tenemos a una persona en silla de ruedas que parece bastante tranquila. Vamos a ir a por la comida, pillamos fuerzas y un zombi. No, hombre. Pobre persona. No es un zombi. Los zombis son bastante más malos. Este está aquí tranquilo con su silla de ruedas. Vale, acaba de sacar un arma. Corre. Sí que es un zombi, sí. Pero por favor, señor, que nosotros venimos a por comida. A ver, vale. Aquí al final se ha liado la cosa y he creado un grupo, ¿vale? Vamos a buscar comida y luego materiales. Y este tío sigue con el arma. Por favor, cuidado, que me quitas corazones. Vale, a ver qué podemos pillar una persona de Minecraft. Crafteamos los doritos. Crafteamos un poco de helado. ¿Qué podemos pillar más? Un poco de poción, ¿no? Esto parece una poción. Y yo creo que ya, ¿no? Un poco de Coca-Cola, más pociones. Tenemos bastantes cosas ya para pasar el día. Así que genial. Un poco de chocolate. Importante chocolate también para jugar al Minecraft. Genial. Ya estamos listos, preparados. Ahora vamos a por materiales para fabricar la cama. Fabricar o craftear. Vale, venid. Venid los palitas. Vamos a picar todos. Se ha unido otra, chica. Así que bienvenida. Creo que ahora en la familia somos tres y yo. Genial. Vamos a picar esta madera. Perfecto. Aquí, bueno, estamos como roleando, ¿no? Porque no se puede picar. Esto es... En Minecraft sí que obtendríamos madera. Pero aquí nada. Ya me cansé, dice el niño. Pero si acabamos de empezar. Hombre. Voy a preparar camas. ¿Sabéis craftear camas? Yo sí. Te toca, palomo. Oye, ¿pero quién es palomo? ¿Puedo oírme? Claro que sí. ¿Sabéis craftear camas? No, no quiero tragar más. Bueno, tranquilos. Pues bueno, yo os ayudo a craftear. Es... En Blue Heaven se llamaría sacar del bolsillo una cama. Síganme. Vamos a esta casa, ¿vale? A esta casa abandonada. Aquí dormiremos. Aquí descansaremos. No he visto zombies. Pero hay que tener cuidado con ellos. Así que mira, es que hemos puesto la cama. Es perfecta. Es la cama de Minecraft. Es rojo. Es roja. Aquí tengo mi cama. Por favor, pongan sus camas y ya podremos descansar. Descansaremos y mañana iremos a por diamante, ¿vale? Me quedaré aquí cuatro días. Bueno, los que quieras. Pero aquí pueden venir zombies. Así que chicos, nos vamos a dormir. Espero que no venga ningún zombie a comernos. Así que buenas noches. Nos vemos mañana. Vale, hay que despertar. Arriba. Hay que madrugar para pillar el diamante. Es temprano. Sí, es temprano. Pero es que el diamante aparece a estas horas. En verano. No hay diamante en Blue Heaven. Pero bueno, hay que despertarse. Vamos allá. Yo no quiero ir. Más tarde me notáis. Sí, sí. Bueno, pues entonces te quedas vigilando. Y te quedas sin diamante. Quien no pilla diamante, no se lo damos. Tiene que venir con nosotros. Vale, se ha despertado porque le he dicho que si no vendrían zombies. Pues venga. Vamos todos a por el querido diamantito, ¿no? En nuestra Minecraft. Qué raro. Vamos aquí a este sitio. Tenemos aquí una cueva. Así que veo a ver si aquí dentro hay diamante. Ya digo yo, spoiler, no. Vamos a entrar. Vale, cada uno que vaya buscando cosas. A ver qué hace la gente. A ver cómo rolea. Busquen diamante. No veo nada. Pero acabamos de entrar. Este niño se está quejando todo el rato, ¿eh? Vamos aquí a buscar el diamante. Vale, después haremos como que pillamos diamante. Tengo una sorpresa preparada. Así que vamos aquí. Buscamos. Yo no veo nada. Está todo muy oscuro. Y aquí... Eso es un zombie. Eso es un zombie. No, 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 no. Pero ¿quién se ha vestido de zombie? Chicos, tenemos zombie. Yo mientras escribiendo, ¿sabes? Encontré esto, ¿vale? He encontrado unos cubos con agua. Por favor, ¿podemos matar al zombie? Vamos a por él. Os juro que no me esperaba encontrarme un zombie por aquí, ¿eh? Vamos a perseguirlo. Mirad, mirad, mirad. ¿Qué persecución? Yo persigo al zombie. Esto me persigue al hijo. La hija me persigue a mí. A ver, ¿puede morir este zombie ya? Vale, menos mal. Buen trabajo, chicos. Nos acabamos de cargar al zombie. Genial. Y ahora acabo de encontrar diamante. Por fin. El diamante es el dinero, ¿vale? Tenemos diamante porque habéis colocado una cama al lado del zombie. No me preguntéis. Bueno, vamos a repartir el diamante entre todos. Hacemos reparto. Toma un poco para ti, panita. Y otro para la, otro para. Y luego buscaremos al otro hermano que no sé dónde está. Y aquí, chicos. Ahí está. Hemos conseguido diamante. Y tengo toda la armadura de diamante. Ahora sí que sí. Me veo súper refachero. Punto en este oficio de los comentarios. Yo creo que estoy muy bien. Muy brillante. Vamos a buscar al hermano. Pero antes de nada vamos a comer un poco. Le diremos energías. Porque los corazones lo tenemos un poco bajos. Y hay que, pues, subir el hambre. ¿Vale? Para no tener hambre. Claro está. Vamos a ir. Toma. Sándwiches para todos. Y vamos a buscar ahora al hermano. Que no sé dónde está. Se ha perdido. No sé dónde habrá ido. A ver de aquí. Mira, aquí lo tenemos. Ha costado, ¿eh? Pensaba que se había ido al Nether. Pero no. Aquí lo tenemos. ¿Por qué tienen skates? ¿Los han crafteado? Yo no sé craftear un skate. No sé. En Minecraft no hay skates. Bueno, si lo, no sé. A lo mejor en algún mod. Tienes pociones. Vamos a darle aquí una poción. Para que se mejore nuestro compañero. Y vamos a seguir con la aventura. Un zombie me atacó. Sí, sí. Nosotros también lo hemos visto en la cueva. Y nos lo hemos cargado. No te preocupes. Que hoy cerramos carne de zombie. Espero que no estén venerada. Seguimos. A ver, aquí tenemos a una chica señora. Le vamos a preguntar a ver si ha visto ella al dragón. Al dragón de Minecraft. ¿Qué dragón, Loki? Loki, ¿te estás en este vídeo? ¿Estás un poco loco? Pues sí, es que este es el vídeo de Minecraft en Brookhaven. Entonces, ¿hay dragón? Sí, tiene que estar por aquí. Pues lo hemos visto por la zona del mapa. Dice que vi algo grande y le di con la... Le diste con la... Donde, vale, ¿cómo que qué ha visto? Ha visto el dragón, pero se marchó. Vale, aquí tenemos entonces a una persona que ha peleado con el dragón. ¿Y con qué la ha dado? A ver, es que no se ha censurado. ¿Con qué la has dado al dragón? ¿Con qué la has disparado? Con una pistola, vale. Pues esta chica casi se pasa a Minecraft. Porque casi mata al dragón. Iremos a buscarlo todos juntos. ¿Y dónde estará? Pues no me preguntéis porque no lo sé. Y dice que es una bruja. ¿Tienes pociones? La verdad es que estaría bastante interesante que nos dieras unas cuantas. Así que ahora sí que sí. Vamos a ir en busca del dragón de Minecraft. Vamos aquí a craftear un helicóptero. En un momento nos subimos todos los panitas porque vamos a la montaña. A ver, subiros todos. ¿Por qué se sube una chica que no conocemos? Por favor, que se suban mis hijos. Que se suban los panitas de Minecraft. Que si no, no tiene sentido esto. Vale, tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a subir y vamos a abandonar el helicóptero. 3, 2, 1. Saltamos. Perdón, perdón. Crafteamos otro helicóptero en un momento. Y ahora sí que sí. Vámonos con los panas. Obviamente, si estoy aquí con gente que hemos fichado desde el primer momento, pues habrá que ir con ellos a la montaña. Vamos a por el dragón. Ahora es el momento. No sé cuándo aparecerá. Pero tenemos que ir a por él. Y vamos a helicóptero. Sí, lo acabo de craftear. Vamos a la montaña. Yo creo que el dragón tendría que estar por allí, ¿no? Así que vamos poco a poco. Pero qué locura de vídeo. Qué locura de vídeo. A ver, vosotros veis al dragón porque yo no veo nada, ¿eh? Sinceramente. Vamos a dejar aquí el helicóptero. De aquí se ve toda la ciudad. Se ve toda la ciudad de Minecraft. Y se ve que yo de momento no veo al dragón. A ver, vamos aquí a sacar estos. Es que mirad qué vistas. Vamos a sacar, yo creo que sé, bueno, unos prismáticos para verlo todo, ¿no? Para ver si de verdad hay un dragón o qué hay. Ah, sí. Y podemos dormir en el camping. Cuidado, chico, que te caes. A ver, sacamos los prismáticos, los binoculares. A ver, tenemos aquí gente en esta casa, ¿vale? Pero dragón no veo. En el centro no hay nadie. Ahí tenemos más gente. No sé, estarán, pues, yo qué sé, recolectando materiales. Pero el dragón, ¿dónde está? Bueno, vamos a ir para abajo ya. Vamos a bajar para abajo. No se va a bajar para arriba, lo que. Pues que en España decimos eso. Bajar para abajo, subir para arriba. Así que vamos a bajar para abajo. Y llegamos al camping, ¿vale? En el camping descansaremos. Dicen mi hermana que si pillamos madera. Sí, sí, es importante. Vamos a pillar madera entre todos, pero qué locura de vídeo. Pillamos aquí maderita, perfecto. Gracias ahí, todos ayudando, todos recolectando. Y aquí nos quedaremos, ¿vale? Aquí descansaremos, aquí dormiremos hoy. Pero a ver, ¿cuándo tenemos una casa buena? Pues es una buena pregunta. La verdad, primero necesitamos tener los materiales, antes de nada. Pero la pregunta importante. A ver, yo creo que hace tiempo que no nos lavamos, ¿eh? Olemos un poco raro. Olemos un poco a zombie envenenado. Así que vamos a bañarnos. Déjame tu pechera, porfa. Hombre, es que si te dejo mi pechera me quedo desnudo. Así que voy a pasar frío. Esta pechera solo es mía. Así que busca tu diamante y la conseguirás. Vale, aquí nos bañamos. Genial. Y eso no es un... Mira, acabo de encontrar un cofre. Lo tenemos aquí. Cofre de Minecraft en Brookhaven. A ver, ábrelo. ¿Qué podemos encontrar? Habrá diamante, habrá en Espenalda, habrá un pico. Bueno, hay comida. Algo es algo. Hay que estar agradecido. Así que disfrutando con estos panas. Vamos a pillar, yo que sé, pues un poco de agua. ¿Vale? Y aquí descansamos. La verdad es que locura, locura de día. A ver quién viene por aquí. Vamos a espiar un poco. Vale, viene un tocino con un quad. Sacan un caballo. Cuidado con el tocino. El tocino parece que sabe dónde está el dragón, ¿eh? Puede ser que sí. Vamos a seguir la pista del tocino a ver dónde va. Míralo, míralo, míralo. Míralo, se va para arriba. Yo creo que va en busca del dragón el tocino. Pues tocino, te deseo muchísima suerte. Ojalá lo encuentres. Ojalá lo mates. Y ojalá te pases Minecraft. Yo confío en ti. Y nosotros vamos ya a descansar. Se va a hacer de noche. Así que tenemos que descansar para seguir. Porque los días de Minecraft son un poco locura. A ver, antes de nada. Oye, chicas del camping. ¿Tenéis diamante? Porque nos gustaría conseguir. ¿Qué? Creo que no sabéis ni lo de qué hablo. Me gustaría conseguir diamante. ¿Tienes o no? Vale, dice que no tiene. Pues bueno. Chicos, colocad las camas. Vamos a descansar. Pero hombre, travieso. No la coloques en el sitio de ellas. Este hijo es un travieso. Tenéis que colocarlas pues al otro lado, ¿no? Ellas están en el otro. Y nosotros estamos aquí. Aquí colocamos nuestras camas. Vale, ahora no me ha tocado cama roja. Pero bueno. ¿Y dónde está la gente? ¿En serio? Han puesto todos. Pero que me he dado amontonada de camas. Vamos todos al otro lado. Hombre, no molestéis. No molesten. Que ya están ahí tranquilas. Vale. Ponemos aquí nuestras camas. Aquí está. Todos las tenemos. Mi camita preferida dice así. La verdad es que son cómodas estas camas. Pero antes de nada. ¿Vale? Antes de dormir. Hay que contar una historia de terror. Así que vengan. ¿Qué historia nos podemos inventar? Ya nos hemos inventado bastantes. Así que siéntense. Vengan aquí al fuego. Hemos casteado una nube de azúcar. Un bababisco. Vamos. Pero niña, ¿qué haces? Falta una hija. Vamos. Y los demás. Ah, vale. Ya acabó la acampada. Qué rápido. Bueno. Nos dejan solos. Pues bueno. Vamos a contar la historia. Espérate que estoy viendo algo por arriba. Es el dragón. Es el dragón. ¿Qué es? A ver que lo vea. Ah, no. Es el pelotocino buscando el dragón. Pues creo que se lo está tomando bastante en serio. Bueno. Ojalá lo encuentres y te pases Minecraft. Como he dicho antes. Vale, chicos. Os voy a contar una historia muy de terror. Os voy a contar la historia del creeper del camping. Pero este creeper es bastante diferente. Porque es el creeper cabeza. Es el creeper cabeza ravioli. Cuidado con el creeper cabeza ravioli. Porque se puede aparecer en el camping. Y se aparece a los usuarios de Minecraft malos. Si sois buenos. Pues no aparece. Me está dando miedo. Tranquilo. Alguien que se quede vigilando. Porque a ver si va a venir el creeper cabeza ravioli. Y cabeza el pargo. Y nos va a explotar en la cabeza. Chicos. Nos vamos a descansar ya. Qué locura día. Quiero dormir en una casa. Tranquilo. Que la la vamos a craftear. Solo hace falta conseguir los materiales. No te preocupes. Así que chicos. Buenas noches. Aquí hay que tener cuidado. Puede ser que dormir siempre con el hacha. Por si acaso. Si viene un creeper o un zombie. Así que buenas noches. Nos vemos mañana. Vale. Buenos días. Buenos días. Y aquí tenemos un zombie. Acabo de colocar la casa. Acabamos de construir la casa. Y aparece un zombie delante. Sé que es de noche. Pero bueno. Pues vale. Vamos a por él. Vela aquí. Creo que es el segundo zombie que nos encontramos. Dios. Es un poco extraño. Y tiene un arma detrás. Bueno. Vamos a por ti. Vale. Te ahuyentamos de nuestra casa. Vale. Genial. Se nos va. Bienvenidos chicos. A la nueva casa. Es una casa hecha con madera. Como veis aquí. Está hecha con árboles. Está hecha con mucho cariño. La hemos construido entre todos. Así que nos podemos quedar aquí a vivir. Podemos tener madera infinita. Como veis. Y la verdad es que ha sido una locura. Porque colocas una cama en la escalera. Bueno. Yo me voy a sentar por aquí. Ya estoy bastante cansado. Ha sido un día de mucha locura. Ser personaje de Minecraft en Brookhaven es muy cansado. Así que yo me quedo aquí en el sofá. Tranquilito. Así que chicos. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Suscríbete si no lo estás. Para formar parte del Team Loki. Si ahora estás. Muchas gracias. Y si no. ¿A qué esperas? Porque se vienen muchas locuras. Y muchos vídeos todos los días. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Comparte el vídeo si te ha gustado. Chao. 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 Gracias por ver el video.